Adelante. Mire, hicimos la semana pasada, el fin de semana, la presentación de nuestro candidato a alcalde, el ingeniero José Roberto Pineda, aquí en el Distrito Central. Y bueno, José Roberto es una persona a quien conocimos desde hace muchos años atrás. Él trabajó en el gobierno de Juan Orlando, él fue parte de la estructura de campaña del Distrito Central, como lo dije ese día que lo presenté como nuestro candidato. Es una persona que tiene experiencia política, que ha sido un excelente operador político, que ha conformado un gran equipo de trabajo y que sabemos que vamos a lograr un gran resultado aquí en el Distrito Central. Gracias a Dios está siempre fuerte, hace un rato hablábamos por teléfono y siempre oramos, le damos gracias a Dios de que nos da un día más y siempre con mucha fe y esperanza. Sé que en aproximadamente un mes vendrá el proceso de la sentencia y es algo para lo cual como familia nos estamos preparando. Arnold, sabemos que el juez Castel va a tratar de imponer la sentencia más dura, a pesar de que hay restricciones de acuerdo a la misma sentencia de extradición que firmó el juez aquí en el país. Ojalá que se respete en ese sentido al menos la soberanía de nuestro país, que una decisión de la Corte de extraditar a un ciudadano hondureño, una solicitud, perdón, una extradición que no, que para mi criterio no tuvo que haberse llevado a cabo, porque habían condiciones diferentes que no la permitían, pero al final por las presiones probablemente lo hicieron, pero pusieron unas condiciones. El gobierno de los Estados Unidos debe estar muy atento a ver que esas condiciones sean respetadas en beneficio de Juan Orlando, quien es inocente, a pesar de todo lo que dijeron, no hubo nunca un audio, un video, no hubo ninguna prueba. En el país que tiene la mayor inteligencia del mundo, que tiene los mejores sistemas donde vigilan a todo mundo, no tenían un récord telefónico, un video, una fotografía, nada que incriminara a Juan Orlando. Solo tenían el testimonio de los mismos narcos que fueron entrenados para mentir, que fueron instrumentalizados en una venganza geopolítica. Yo hace unos días escuchaba las declaraciones del presidente Trump, y me quedé pensando qué similitud hay en estos dos casos de él y de mi esposo, donde prácticamente se hace una instrumentalización de la ley para destruir a un opositor político. Y justo ayer leía unas declaraciones donde decía que cuando hicieron un cateo en su casa y los rodearon, sintió que le iban a disparar y dije yo, ciertamente eso fue lo que yo sentí. El día que vinieron aquí más de 600 hombres fuertemente armados a perseguirnos. Entonces, se trata de un tema político. Todo lo que hemos estado pasando nunca se trató de un tema legal, no hay pruebas en contra de mi esposo, al contrario, la evidencia es abundante, donde se demuestra que él es inocente. Pero el juez Castel no permitió que esas pruebas se presentaran, no permitió que se presentaran los testigos que se habían propuesto, la información clasificada en muchas cosas más. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la apelación. Y confiamos en que vamos a tener una respuesta positiva con toda la evidencia abrumadora que hay a favor de la inocencia de Juan Orlando. Así es, yo recientemente subí a mis redes sociales un mensaje que hablo del tema de la energía eléctrica, de los constantes apagones que hoy tienen a todo el país prácticamente a oscuras, que deterioran la economía del país. ¿Por qué? Porque si alguien tiene una pulpería pierde sus productos, si alguien tiene un negocio deja de producir. Eso hace que todo se encarezca más, que la economía se deteriore aún más. La inseguridad, hay lugares que en las noches no tienen luz. La vida, la salud de las personas, tantos problemas. Y mi mensaje era en ese sentido, en que ellos prometieron, este gobierno prometió cuando estaba haciendo campaña y era oposición, que ellos iban a resolver todos estos problemas. Tienen dos años y medio, así que ya no se vale que le sigan echando la culpa a los gobiernos anteriores. Es tiempo de que ellos hayan resuelto, que en este momento tengan las soluciones que ofrecieron, que tenían, porque no se vale que el pueblo hondureño esté sufriendo. Y que tampoco sigan tirando cortinas de humo para distraer la atención de los verdaderos problemas del país. Hace poco yo leí una noticia y dije yo, siguen con estas estrategias. De una iniciativa que estaban teniendo en uno de los departamentos del país, que iban a cambiar el nombre o la placa de una obra que hizo el gobierno del Partido Nacional. Y yo digo, ¿por qué no hacen sus propias obras? Pónganle sus placas. Si la gente, aunque le quiten el nombre o le cambien la placa, como lo han hecho en muchos proyectos, Ciudad Mujer, el 911, hace poco yo fui a un proyecto habitacional y me sorprendió ver que habían placas de este gobierno cuando sé que son obras. Y la gente lo sabe, la gente no la vamos a engañar. Entonces, hagan sus obras, respondanle al pueblo, cúmpranle al pueblo con todo lo que dijeron que iban a hacer, porque ya son dos años y medio de gobierno, han tenido los mejores y más grandes presupuestos porque el país quedó en una situación económica. Pero la verdad, Arnold, es que hoy que he salido tierra adentro, que he visitado diferentes lugares en el país, el reclamo social es el mismo. La gente está preocupada, la gente está agobiada, no le ajusta el dinero para comprar comida suficiente para su familia, no hay trabajo, la inseguridad, no hay medicamentos. Esos son los problemas que hoy deben de estarse resolviendo. para darles unas alternativas a las personas. Muchas gracias, gracias a nuestro compañero Arnold Burgos. Pasamos ahora con otros temas aquí en la capital. Mucha atención, se registra la muerte de una menor de apenas dos añitos de edad.